Música 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 Muy buenas Música Vamos a llenar el payaluco Vamos a llenarlo con un jueguetillo Nuevo y el caso Animatrónico, aprovechar Para decir a todo el que no lo sepa Que los viernes a las 10 horas Española, hacemos el directo Últimamente estamos con The Forrest Vale, tengo aquí ahora a los chicos de The Forrest Solo me quieren The Forrest Quería subir este, tanto este Como el nuevo Lions of Fears La mansión, digamos En directos, pero los niños de The Forrest Solo quieren The Forrest Así que os animo a pasaros cualquier Viernes porque no lo pasamos muy bien Además hay un sorteillo de 10 euros Para un jueguecito de Steam todos los viernes Y podéis participar solo con estar en el directo ¡Sin más que decir, pequeños reeeel! ¡Vamos a llenar el payaluco! ¡Vamos a llenar el payaluco! ¡Yeah! Venga, a ver, te decía Ni dan con nervios débiles y no se recomienda el embolazo Para jugar a este juego Eh... Solo estoy de dos meses, ¿no? Tampoco creo que pase nada Venga, ¡Vamos! Parece que me quedo dormido Ah, sí, la tableta Incluso una tableta Porque el problema se va demasiado demasiado Es que en este nuevo sistema de bonita Pero entonces se darán Palancas de mando y dos Y dos ¿Y lo que? ¿Vale? Tenemos una tablet, ¿vale? Donde podemos ver... Ok, got it La... creo... A ver... Las cámaras, ¿vale? O sea, no nos podemos mover Que ya es la hostia En plan de Hork Vieres que además llevas tu tablet con tus camaritas O sea, tiene muy buena pinta el tema Eh, 8% de batería Uf, suelta Suelta, suelta, quítala ¡Quítala! ¡Quítala! Coño Eh... ¿No la puedes poner a cargar o algo? ¡Dios! Vale, entonces Teniendo estas dos cosas Eh... ¿Ahora qué? La... Ah, vale, ya tengo la palabra Vale, bueno Cuando ven... Cuando ven en el estudio Me ponen... ¿Qué es esto? ¡DAN! ¡Pues mierda! ¡DAN! Me pone mi mierda Me traje mi mierda Me tiene el local de expedición diagrama que contiene B7 ¿B7 qué es? No sé Pero ya me puedo mover ¡Ya nos podemos mover! Vale, eh... Venga Pues... Vamos a por ello, ¿no? Vamos ahí El pañaluco bien puesto Yo lo tengo bien puesto, eh No sé vosotros Yo ya lo tengo bien puesto Bien apretadito aquí Vale, para echarlo todo ahí Sin preocuparme Y por favor Antes de empezar Obviamente Os recomiendo Os... No obligo Pero casi obligo A por favor Poquita luz Yo he puesto... Tengo algo de luz porque si no no me veréis Cascos puestos ¿Eh? Cascitos puestos Y subirme el volumen a tope ¿Vale? Aunque os quede... Os creo que os revienten los tímpanos Vamos a cagarnos Todos juntos Venga Vamos, 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 vamos Uff Jejeje Eh... ¿Qué le pasa a la linterna? ¿La linterna por qué falla? Eh... La linterna por qué... Eh... Se apaga No te apagues tía No te apagues tía No te apagues porque me cago vivo Vale Eh... Estamos como en las oficinas No sé Eh... Es bastante grande esto Vale Eh... Esta se abre La puerta está cerrada Vale Eh... Eh... Soniditos A ver... A ver... Si tío, mira, mira, mira Es muy, 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 muy parecido al del... Primero silencio Tío, me encanta Me encanta el sonidito de abrir las puertas Es muy parecido Bueno, la verdad que todo... Es así muy tipo silencio, ¿no? Es... Poca luz, oscuridad Bueno, en primera persona no había eso, sí Pero... Eh... Lo que es el entorno es muy parecido La... La musiquilla esa de fondo También es... ¿Qué ha sido eso? ¿Tipo silencio? ¿Qué ha sido eso? ¿Tipo silencio? ¿Qué ha sido eso? Eh... ¿Punque? ¡Punque! Yo no he visto nada Pero bueno, son... Está cerrada Está cerrada Allí dio luz Vale, aquí es donde... Aquí es aquí Hasta aquí es donde vi el vídeo del Rubius Que llegaba como a esta especie de... Foxy obeso Decía algo así Si es como un Foxy o algo obeso ¿Se han encendido los ojos? ¿Se han encendido los ojos? ¿Se han encendido los ojos? Oh, sí No se han encendido los ojos, eh No lo has flipado No lo he flipado Ya habéis visto O sea... Vamos, eh Igualito El arrojo brillante A ver, hay un número 20... 80... Y... No veo bien el último número 20... 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 Lleno de sangre, sí, por eso no vemos el último número Sefi, nos hemos dado cuenta, tío Él es muy tonto Es siempre, always, always, always Me levanto por la mañana muy pronto, a las 5 de la mañana Para enterarme, para ser cada día más Tonto, por el poder Guadalajara Somos tontos porque hacemos muchas tonterías Tonto, tonto, tonto Tonto, 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 deja de hacer el monkey Que al final va a salir aquí alguien o algo Sea Y nos va a matar, por cierto Has hecho el subnormal y ahora no sé por dónde vamos Ah, vale, era por aquí Y ahora ya no sé ni por dónde estaba Me he quedado en la mitad del pasillo Me he quedado en la mitad del pasillo ¿Qué por ahí? Controles o pides, ¿vale? No, encuentro la sala de control, o sea, tiene que ser aquí La sala de control, sala de control Sala de... Ah, vale, en la radio, digo ¿Qué suena? ¿Qué cojones es? Vale, en la radio Me estoy empezando a poner tenso, yo no sé vosotros Pero yo me estoy empezando a poner muy tenso A ver, muy tenso Así que, vale Tiene que ser aquí, la sala de control, Sepi Busca Busca, Bobby Busca Busca Claro que sí, Bobby Claro que sí, Bobby Eh, si no hay luz no se ha encendido la internal 23 roditos Vale, ni frío ni calor, está bien Eh, será por aquí, tío, no sé ¿Aquí se puede abrir algo? A ver, a ver He visto una, he visto una de ahí Vacío Vale Vale, y ahí Aquí Eh, eh, se puede ser, ¿no? Las luces, ¿no? ¿No? ¿Sí? Síh? A ver, sí, sí, salta, dale, dale, dale feliz A ver, dale, dale Vale, vale Vale, damos las luces Vale, vale ¡Damos las luces! e he 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 Oh yes wow se nació lo mismo hijo putain he 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 vale no se por todas en la casa pero el pae eso va a acertar las luces uij ze las noches esperan que prefieren el viaje Gracias, bisosurel, obispo �uesh chicken le parece al no se ma doc este seguro de que no se recuerde de mi mucho tiempo pasado ya es la ultima reuniones vale Vale ¿Qué le parece el nuevo esquema de camatiluginancia? ¿El de la tablet? Un día se tomó todo lo que tenía y ahora se puso de cuatro estrellas Uy El rollo de la conversación ha cambiado un poquito, ¿no? No sé si me ha pasado tratado de cogerlos Mirad lo que vales De hecho Ha cambiado un poquito No, no, sabe la luz Me ha caído Me he echado los dos de control No sé que ha dicho Ha empezado la conversación como, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te gusta el sistema de las tablets? Eres un cabrón, te cogiste todo lo que tenías y ahora no lo vas a pagar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Y lo que iba a decir antes de todo esto Primer susta con En mi boca En toda boca Vale, no me he enterado muy bien del final Pero supongo que tendremos que ir a buscar algo Barra sonidito de muuucho mal rollo, tíos Mucho mal rollo, me ha dado mucho mal rollo Y... 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 Y aquí ya no... ¿Esto qué? Oye, ¿cuál era el número, por cierto? Que ya no me acuerdo ¿Cuál era el número? Que ya con el susto no me acuerdo Hostia, ha cambiado tú Ah, no es el mismo Eh, treinta y siete set... Me cago en el último maldito número, troncos Treinta y siete setenta, ese que parece un cero, cero De verdad O sea, de verdad O sea, un cero, coño Un cero, sí, de verdad Semi, de verdad Treinta y siete setenta Voy decíndolo porque si no se me olvidan Treinta y siete setenta Treinta y siete setenta Treinta y siete setenta Treinta y siete setenta Veces voy a llenar el pañal Hoy lo estoy hiriendo Es aquí, ¿no? ¡Aaah! 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 ¿Pero qué cojones nos da es container? Tío, tío, tío Pero eso... ¡Era un fantasma! Pero tío, eso era un fantasma ¿O qué coño? ¿Es la niña de la curva o qué? Eh... vale Mmm... vale O sea, no solo hay animatrónicos Sino también fantasmas ¿No? ¿O qué? O es lo que estamos deduciendo Yo creo que... Treinta y siete setenta Vale, ya digo el número El número ya no me acuerdo Pero no me deja, ¿no? Tócalo, sí Ya me ha visto la E, ¿no? ¿No? Ah, vale, dale a la puerta Treinta y siete setenta Pues bien, queda por encontrar No sé qué penes Es que duran muy poco los textos ¡Jodíos! Me cago un tono Entre que estoy ¡Otra vez aquí! En la sala de control Vale, otra vez de atrás Para que me asusten, ¿no? ¿O qué? Eh... El déjà vu Que decía al principio Venga 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 Vengo a ver a verlo No Le digo ya Ahora no me asustas Claro, claro Ahora que me los pelo Ahora no te asustan Claro que sí, Bobby Muy bien, muy bien Muy listos Vale, entonces Ahora que? Eh... Bueno, hemos dado la luz, ¿no? ¡Mierde! ¡Merde! ¡Ponía merde! ¡No ponía ni mierda! Vale, hay más luz Sí, vale, hemos dado luces Pero qué cojones acaba de sonar Que me ha hecho mucha caca Me ha puesto así un poquito esto como ¿Sabes? Los bellos de punta y el escalofrío Ese majo que te entra por las parducas que dices Pues eso, lo mismo Lo mismo, Mico Sí, suena un teléfono Suena un teléfono No, es aquí, va a ser aquí Porque yo he ido por allá, dejad de sonar Hostia, tú y el puto Foxy o eso Oh, oh Se ha levantado Bueno, se acordó de algo ¿Qué le parece un regalo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me da más una rata 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 ¡Es él! 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 ¡ Mirale, 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 joder, tronco, ¿qué ha...? Rememorando antiguos malos ratos con Oulas y Devil Within Se ha ido, ¿eh? ¿Se ha ido? ¿No se ha ido? Le sigo yendo, yo le sigo yendo, ¿eh? No, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir Estoy un poco cagado, ¿eh? Estoy ya, pañal, pañal indicador a la mitad El pañal indicador me indica que a la mitad Vale, ¿salimos? ¿No salimos? Voy a salir, voy a salir Con un par de pelotillas, ¿no? Vale, con cuidado, ese fin Habrá que ir... para allá, ¿no? Porque esa puerta estaba cerrada y la abierto Lo digo, lo digo, tío Viene, 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 viene No, 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 no Le he ido a correr el troco y me engancha Oh, 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 yo creo que no hay esto, ¿eh? Va a pasar un cerca, ¿eh? No, 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 no... Vamos a pasar un cerca, aquí está, vamos a pasar... Madre, madre, madre Madre mía del amor hermoso Madre mía del amor hermoso Si te gusta dale a like y suscríbete Si te ha gustado venga vamos Dale a like, dale a like, dale a like Suscríbete Gracias por ver el video